Si a veces hablo de ti, no pienses que aún te quiero, solo es porque recuerdo lo que contigo sufrí. Si a veces hablo de ti, o ves que brillan mis ojos, no creas que están llorosos, es que mi risa es así, que cuando lloro por ti, y las estrellas lo saben, yo lloro cuando no hay nadie que te lo pueda decir, que cuando yo pienso en ti, lo hago tan para adentro, que ni mi piel sabe cierto, que muero pensando en ti. Que no, que no, que no, que nunca podrás saber, si todavía te quiero, o te dejé de querer. Que nunca podrás saber, si todavía te quiero, o te dejé de querer. Que cuando lloro por ti, lo hago siempre en silencio. Lo hago siempre en silencio. ¡Gracias!